Cuando la vida me cae encima Siento que ahoga y que me esvicia Siento que no hay más que hacer Que llorar y enloquecer La circunstancia es mi enemiga Me debilita y me domina Es difícil despertar Hasta duele respirar Luego recibo revelación Que me lleva a la solución Para yo poder vencer Y caminar con el poder No es tiempo de llorar No es tiempo de lamentar Es tiempo de clamar A mi Dios sin meditar Recuerdo que Cristo prometido serme fiel Es el que nunca me dejará Que jamás me desamparará Que solo en Él Puedo yo confiar y descansar Y esperar el tiempo justo de Él Para que me venga a rescatar Mi fe me salvará Mi fe me salvará Mi fe me llevará A un hermoso despertar Sin lamento ni pesar Dios todo lo arreglará Tu ánima se encerrará Mi fe me llevará Su promesa cumplirá Conmigo siempre Él estará Recuerdo que Recuerdo que Esos días que me daban por vencido Me tomaste de la mano Me dijiste estoy contigo Por eso yo te quiero Yo te amo Yo te adoro Fíjate a mi vida Cuando ya estaba en el lodo Del pango me sacaste Ahora soy real tesoro Ya cuando me levanto No siento que estoy solo Me daste tu presencia Cada mañana Y aunque no la sientas Yo sé que tú me amas Si tú lo prometiste Ya sé que lo cumpliste Por eso no estoy triste Yo sé que no me fallas Recuerdo que Quiso prometido serme fiel Yo sé que nunca me dejará Que jamás me desamparará Que solo en Él Puedo yo confiar y descansar Y será el tiempo justo de Él Para que me venga a rescatar Recuerdo que Quiso prometido serme fiel Yo sé que nunca me dejará Que jamás me desamparará Que solo en Él Puedo yo confiar y descansar Y será el tiempo justo de Él Para que me venga a rescatar Y si te gusta Por favor suscríbete a mi canal Y dale a la campanita Para que te llegue cada vez Que yo suba otro video Ah Y dame tu apoyo con un like